hola amiguitos que tal bienvenidos de nuevo al canal bienvenido a un nuevo vídeo de gotham knights un vídeo que no va a ser largo porque bueno va a ser como quien dice abc y va a ser muy rapidito para que podáis aprovechar la llegada de los asaltos heroicos debía un vídeo hablando acerca de los asaltos heroicos pero no es como tal los asaltos heroicos sino como podemos farmear equipamiento y materiales legendarios con facilidad no teniendo que hacer la ruta de farmeo que hacíamos en el vídeo explicativo de hace una semana sino que todo se ha simplificado mucho con la llegada de como digo de los asaltos heroicos los asaltos heroicos no son más que un modo horda por llamarlo de alguna manera en el que tenemos diferentes plantas como veis yo he llegado hasta la planta 18 y tenemos 30 plantas 30 plantas las que fijaos el nivel de potencia que nos está pidiendo 20 mil 400 yo ahora mismo estoy en 11 mil 11 mil y algo de hecho la planta 19 ya es la última en la que voy con un nivel de poder acorde o más o menos recomendado pero bueno lo que estamos en este vídeo para que podáis ver la planta o la manera en que podéis farmear tanto equipamiento como materiales legendarios es simplemente ver el número de planta en el que estamos y ver las posibles recompensas que vamos a obtener bien por los cofres bien por la derrota de los enemigos que nos vayamos encontrando en las tres fases si no me equivoco de enfrentamiento enemigo como veis las primeras plantas son plantas que además os van a dar equipamiento muy malo es decir equipamiento nivel 20 y pico cosa que no interesa salvo que estáis subiendo nivel y queráis aprovechar para hacer el farmeo en el propio asalto heroico según vayáis subiendo plantas qué es lo que nos interesa a nosotros nos va a interesar evidentemente las plantas cuando ya estamos en el endgame las plantas las que estamos por encima del nivel o por 9 mil 9 mil 8 mil 900 diría que a partir de la planta 15 de la planta 15 en adelante pero como lo que queremos en este caso es tanto equipamiento como materiales de creación de equipamiento legendario vamos a aprovechar que ya como digo hemos subido 18 plantas para enseñaros las plantas o en este caso poder enseñaros todas las plantas las que vaya a conseguir noveno metal noveno metal ya sabéis que es el material necesario para la creación del equipamiento legendario en base a los proyectos de equipamiento que vayamos consiguiendo así que vamos a empezar desde el principio como veis las primeras plantas no nos interesa en absoluto planta 4 yo digo que en este caso no interesa tanto porque aunque está en el endgame y os van a dar equipamiento más o menos acorde lo que yo haría ir a plantas las que tengamos tanto materiales tanto materiales legendarios como el propio equipamiento legendario así que vamos a ir revisando las plantas en las que ocurre esto tendríamos por ejemplo que llegar hasta la planta 11 para encontrar materiales legendarios y equipamiento legendario seguiríamos subiendo para encontrarnos la planta 13 en la que también tenemos ambos ambos tipos de elementos legendarios planta 19 también planta 23 planta 25 planta 26 planta 27 planta 28 planta 29 y planta 30 es decir que ya desde la 25 en adelante vamos a encontrar tanto equipamiento como materiales legendarios en todas y cada una de las plantas hasta entonces como digo tendríamos que ir salteando un poquito como veis planta 11 planta 13 planta 14 planta 18 planta 19 a partir de ahí como veis es tan simple como ir limpiando las plantas y recogiendo los cofres ocultos que los cofres ocultos la verdad que se encuentran con mucha facilidad no son cofres que podamos perder salvo que no queramos farmear lo y resulta tan sencillo como esto poder conseguir tanto materiales como equipamiento para que os hagáis una idea yo empecé estos asaltos heroicos con 200 noveno metal para que veáis hasta donde he podido conseguir ahora mismo tengo 10.117 noveno metal es decir que ya no tengo ningún tipo de problemática para poder crear equipamiento legendario porque tengo una cantidad bastante importante de noveno metal tan simple como eso gente meteros en asaltos heroicos ir subiendo plantas y después dedicar a farmear las plantas en las que aparece tanto el equipamiento legendario como el noveno metal evidentemente si estamos en el endgame y ya hemos preparado una build acorde lo que vamos a necesitar ahora es conseguir equipamiento de mayor nivel y es que al menos en la planta en la que yo estoy ahora podemos conseguir equipamiento superior ya ves que aquí tengo un nivel 41 tengo otro tipo de equipamiento también de nivel 41 ya he podido farmear alguna cosita de nivel 42 como veis aquí por ejemplo tengo un traje de habilidad defensiva de nivel 42 que no es mejor que lo que yo tengo ahora mismo equipado pero si es de mayor nivel como tal pero no me interesa ya digo por el nivel de potencia si podría interesarnos por los tres slots de modificadores o de chips de modificación pues yo podría llegar perfectamente crear este traje en este caso nos dice que usar una habilidad de impulso aumenta la defensa y usar una habilidad de impulso aumenta considerablemente la defensa del portador hasta que sufre un impacto cosa que no está nada mal ya sería simplemente meternos en el equipamiento creo que era el traje aquí tenemos el traje de habilidad defensiva y sería equiparlo nos lo equipamos y le metemos nuestros modificadores pertinentes que como veis a mí ya me salen de nivel 43 porque ya ha subido una planta en la que tengo ese nivel que tendríamos que hacer por meter atributos metemos modificadores por ejemplo aquí de resistencia elemental aquí por ejemplo podríamos ponernos uno de vida pero tenemos aquí uno mejor así que y ya convertiríamos nuestro nuestro traje con lo tendríamos mejor que el anterior incluso fijaos de nivel 40 es verdad que tenemos tres locha y de legendarios que no estamos usando para que os hagáis ni idea no creo que yo que los mejores en exceso pero vamos a probar lo ponemos por aquí y aquí lo que sí nos ponemos es nuestro chip de nivel 43 nos sube a 3627 que no es gran cosa de hecho casi que nos interesaría meternos otro slot por aquí e incluso va a ser mejor que lo que tenemos pero ya os digo que esto ya es según vayáis farmeando para tener mejor equipamiento como digo con cierta facilidad estamos 11.440 puntos es tan sencillo como eso gente es decir nos metemos en nuestro terminal vamos viendo las plantas las que tenemos tanto noveno metal como equipamiento legendario y empezar a farmear no tiene más misterio habrá vídeos que os digan otro tipo de cosas pero es tan sencillo como esto es decir vemos la planta en la que queremos jugar vemos el nivel de potencia que nos recomiendan si podemos tirar a ello nos metemos y a farmear no sea no hay que hacer más nada simplemente ir cogiendo los cofres y sorteando los desafíos que nos van a plantear los enemigos nada más gente no necesita y nada más vaya a poder conseguir una cantidad enorme de noveno metal vaya a poder subir al resto de personajes sin problema cuando vaya consiguiendo equipamiento legendario y no tiene más ciencia todo lo demás morraya así os lo digo así que nada ya digo un vídeo cortito porque se puede hacer rápidamente podéis ver las recompensas posibles de cada planta así que no es más que meteros en las plantas las que tengáis tanto el equipamiento legendario como el noveno metal e ir farmeando así que nada gente simplemente por eso quería hacer este vídeo para que veáis que es muchísimo más fácil que cualquier otro método de farmeo que podamos pensar no hace falta que vayamos de patrulla no hace falta que vayamos resolviendo crímenes simplemente nos metemos los asaltos heroicos y a farmear se ha dicho así que nada gente muchas gracias a los ya mil diecisiete suscriptores del canal estoy todavía a la espera de que youtube acepte la petición digamos de la de la monetización de los vídeos para poder digamos sacar un rendimiento económico el contenido que subimos no tanto para haceros vosotros penar porque salgan muchos anuncios en los vídeos ya sabía os lo dije que esa no es mi filosofía sino que simplemente pues si podemos sacar algún tipo de rédito y que eso reviertan que podamos hacer porque os digo yo concursos sorteos etcétera etcétera pues para que revierta en vosotros que al final son los que dais sentido a todo esto así que nada me despido vosotros ya sabéis con el tradicional un saludo amiguito